¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos con todas! ¡Oscar Bavativa! Este es el momento. ¡Dios te bendiga! Ahí viene el candidato del pueblo, con un corazón dispuesto a trabajar con esmeros. El compromiso siempre está presente, a trabajar con su gente, unidos ganaremos. En nuestra tierra estamos todos comprometidos, estamos todos unidos, luchando por el progreso. Por el deporte, la salud y la educación, a Oscar Bavativa apoyemos de corazón, son, son. Si nos unimos todos juntos ganaremos, ahí como dice la voz de Dios es la voz del pueblo. Yo, el rey vallenato, Daniel Velázquez, estoy con Oscar Bavativa, ¿y tú qué esperas para unirte?